La primera hora Camara ¿Eh? ¿Mini? ¿Mini? La foto en video La foto en video Y luego si la toma tu Cameras están muy pesadas y videos Tienen buena Tiempo ¿Puedo? ¿Puedo? Si, no, no, no ¿Puedo? Había andado una carilla pero no me gustaba Y luego me la eché Es que son de esas de las que usan para pedirles También Luego luego Colomera y el polo Son perrejas ¿Puedo? ¿Puedo? Las que me habían dado me van a poner un poquito mas mía O las que me habían dado, me van a poner un poco De hecho estoy cayendo de un producto, pero no las que vienen en joreanas Entonces yo voy a poner luego las que provincen ¿Cara que te pasa eso? Ahí en el... ¿Puedo ver eso? No 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 como partugio Pues sí Fíjate que lo caro no son las de sí la cámara, sino los lentes ¿Está caro? ¿Está caro? Es caro, porque por ejemplo si tienes una cámara así cara y una lente de gama baja, pues va a ser lo mismo Sí Es que es nada más para no andarte tirando así que me apoya un poquito Si ahorita hay mucha luz en la vida Claro Hay unos lentes que te gustan más que las cámaras la cámara leo es el día un lente es muy un agujero de y todavía me lo voy historiando y ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!